La Comunidad Valenciana atesora rincones insólitos y únicos y experiencias turísticas para todos los gustos, a través de la gastronomía, del turismo de interior, de montaña, de playa o de cualquier otra preferencia. Así lo ha comunicado en la Feria Internacional de Turismo, que ya se está celebrando en Madrid, el secretario general de Turismo de la Comunidad Valenciana, Frances Colomer. Hasta allí se ha desplazado un equipo de 12TV. Laura Gandía, ¿qué está pasando en los pabellones de la Comunidad Valenciana? ¿Y cómo se está viviendo esta Feria Fitur en Madrid? Así es, Andrés. La Comunidad Valenciana reúne los valores del nuevo turismo, porque es un destino accesible, sostenible y tecnológico. Pero además, somos un destino amable, y así lo ha afirmado el secretario de Turismo en esta primera jornada de Fitur 2023. La Comunidad Valenciana se promociona en Fitur como un destino sostenible, accesible y tecnológico, en una edición donde aumenta su presencia con medio millar de expositores en su stand, la cifra más alta de todos los participantes. La Generalitat bate su récord de empresas y asociaciones participantes en su stand, con más de 500 expositores, de los que 215 serán empresas, ya que la finalidad de la Generalitat en Fitur es apoyar a las empresas y los destinos turísticos de la comunidad. También ha remarcado la apuesta de Turisme Comunidad Valenciana por el producto, con una destacada presencia del programa Crea Turisme, de impulso de la oferta turística especializada y de base experiencial, que agrupa ya a más de mil empresas. El espacio expositor de la Generalitat arrancará su primera jornada en Fitur 2023, con el evento Ivantur Talks, Innovación Turismo y Empresa, en el que participarán responsables de turismo de diferentes comunidades autónomas para analizar el estado de la innovación en el turismo. Otro de los actos destacados de la primera jornada de Fitur 2023 es la de la entrega del distintivo que otorga la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física a las empresas y recursos de Crea Turisme, que este año han pasado las auditorías, y la jornada finalizará con la presentación de la nueva guía y de la credencial de la Ruta del Grial. En el expositor de la Comunidad Valenciana también se han programado, a lo largo de la celebración de la feria, alrededor de 165 actividades entre presentaciones, catas y show-cookings. El secretario autonómico de Turisme, Francesco Lomer, ha explicado también que el stand de la Comunidad, para esta edición de Fitur, ha incorporado la tecnología y ofrecerá experiencias diversas e inmersivas, con una pantalla circular de 360 grados, en la que se proyectarán imágenes y aromas de diferentes destinos de la Comunidad Valenciana. Del mismo modo se mantendrán reuniones de trabajo con empresas, como por ejemplo con el Tour Operador y Aerolínea Jet 2.